¡Suscríbete al canal! 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 Recuerda, instalo, exhalo y cuido mis rodillas. Dos, muy bien. Voy a cambiar. Yo, mi igual, abro, cierro, manos en tijeras. Eso es. Muy bien, desplante, arriba. Desplante, arriba. Desplante, arriba. Y último. Muy bien. Iniciamos, ahora sí. Skipping, nuevamente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Relice una sentadilla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sentadilla. Vamos. Sentadilla. Muy bien. Recuerda mantener mi postura. Falta recta. Tres, dos, uno. Vamos. Sentadilla. Muy bien. Vamos. Falta menos. Una aquíada, una aquíada. Con buena energía. Sentadilla. Última. Muy bien. Ahora, pies en tijera. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Desplante, desplante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Desplante, desplante. Desplante, desplante. Eso es. Desplante, desplante. Desplante, desplante. Desplante, desplante Desplante, desplante Muy bien, cambiamos Esquipinando Cinco, cuatro, tres, dos, uno Al suelo Uno Dos, esquipinando Al suelo Uno Dos, muy bien Suelo Salto Suelo Salto Cinco, cuatro, tres, dos, uno Salto Salto Cinco, cuatro, tres, dos, uno Al suelo Arriba Uno Y dos Muy bien Ahora Ahora Vamos Nuevamente Atrás, adelante Atrás, adelante Cuatro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Paso en la sentadilla Roto Sentadilla Roto Cinco Cuatro Tres, cuatro, tres, dos Sentadilla 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 Roto Vamos Muy bien Por eso lo llamamos super cardio Vamos Última So Muy bien Estaladores Cuento Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pulla Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pulla Pulla Vamos Una Quedada Una Quedada Uno Pulla Pulla Muy bien Último Me pongo los pies Ahora sí Voy a inhalar Fuerte Y voy a exhalar Aquí Roto Bajo Inhalo Y exhalo Roto Último Inhalo Inhalo Y exhalo Último Inhalo Inhalo Y exhalo Muy bien Voy a hacer cuatro desplantes Desplante Roto Y desplante Roto Dos Mal Roto Roto Muy bien Siguiente ejercicio Llego Y rodillas Al pecho Adiós Es contigo Nuestra clase De supercambio Espero que les haya gustado Hasta la próxima Roto 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 Gracias por ver el video.